Ya, a ver querido estudiante, es necesario este cuadro para poder interpretar el ejercicio que está planteándonos. A ver, dice, de un barril se extrajo, aquí está, se extrajo un cuarto, ok, de vino. Entonces, si se extrajo un cuarto, está quedando tres cuartos, ok. Luego, la mitad de lo que quedaba, entonces aquí dice, la mitad de lo que quedaba, o sea, de esto, ok. La mitad de tres cuartos, entonces si tú multiplicas, en este caso va a ser, a ver, vamos a ver, vamos a expresarlo de otra manera, ya. Ahora, si es la mitad de lo que quedaba, a ver, lo voy a expresar así entre paréntesis. Entonces, lo mismo queda aquí, o sea, la mitad, ahí está el secreto, la mitad de lo que queda. Como es la mitad, la otra mitad queda y es lo mismo. Entonces, ya, quedaron el barril al inicio. Vamos a resolver lo siguiente. A ver, mucha atención, querido estudiante. Vamos a trabajar con esta expresión, ok. Entonces, aquí estamos diciendo la mitad de lo que quedaba. Vamos a ver, la mitad de lo que queda, de tres cuartos, pero estamos hablando inicialmente. Dice, ¿cuántos litros quedaron al barril si al inicio había 76? O sea, al inicio había 76. Ese dato tenemos que insertar, correcto. Ya, desarrollando, aquí tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Mitad dos, mitad tres, 16, 38. Mitad uno, mitad de 38, a ver, uno, 18, 9, correcto. Entonces, aquí te va a quedar de esta manera. Un medio, y aquí tendrías que multiplicar tres por 19, que sería tres por nueve, 27. Llevo dos, uno por tres, tres, 57, ok. Entonces, te va a quedar 57 medios. Y si tú divides 57 medios, te va a salir en decimal 28,5 litros. Y esa es la respuesta.